Con instalaciones de primera calidad y una veintena de escuelas y talleres a disposición de la comunidad, la Corporación de Deportes de La Pintana resalta nivel nacional en su área. Pero este año se quiso ir un paso más allá, pues un grupo formado por 15 personas además recibió una beca en dinero entregada hace un par de meses por la alcaldesa Claudia Pizarro. Una de las beneficiadas fue la voleibolista Carla Ruz, quien estudia Educación Física en la Universidad San Sebastián. La verdad que uno como deportista y estudiante necesita esa ayuda extra. La verdad que nunca había recibido una ayuda, yo nací acá en La Pintana y primera vez que recibo una ayuda tan grande. La alcaldesa dijo algo poco, pero la verdad que yo creo que para todos los deportistas es una ayuda tremenda. Así que feliz, feliz de haberla recibido, de ser una de las deportistas que recibió la beca y feliz gastándola en lo que a uno le gusta aquí del deporte. Carla Ruz también es parte del proyecto formativo en la Corporación de Deportes de La Pintana, pues desde este año desarrolla un taller de voleibol destinado a niños y niñas de nuestra comuna. Estamos acá en el gimnasio con el taller de voleibol. Bien, empezamos en abril, ya se han ido integrando varios niños, hemos ido a los colegios a promocionarlo y han llegado muchos niños. Ya salimos a jugar, fuimos al colegio con el nivel de Pirque, tuvimos una salida que resultó muy bien porque además fueron muchos papás. Y eso es también lo que buscamos, que los papás apoyen a su hijo y estén con ellos, ya que la mayoría son chiquititos y no pueden andar solos. Así que feliz con el trabajo. Estoy junto con mi papá, Ricardo Ruz. Estamos felices. La idea es que lleguen más niños, que esto se masifique y podamos tener una selección de La Pintana en años futuros. Así es que el desafío ya está planteado por si los más chicos de la casa se interesan por el voleibol. Nada mejor que acercarse a nuestras dependencias para sumarse a una escuela en la que son esperados con los brazos abiertos. Bueno, lo invito al taller de voleibol. Estamos los martes, jueves y viernes de 4 y media a 6 en el gimnasio municipal de La Pintana. Están todos invitados. Siempre decimos que no necesitamos que sepan jugar, sino que tengan muchas ganas y responsabilidad con el entrenamiento. Así que lo invito. Siempre están los brazos abiertos para que vaya cualquier niño. La idea es de 6 años hasta los 13 años. Así que están todos invitados. ¡Gracias!